¿Qué es el ciclo escolar? Los niños que salen de sexto grado no podrán inscribirse en el bachillerato o en preparatorias. Maestros, por favor, dice ya basta de seguir dañando a la niñez, tienen décadas afectando la educación. Esto es lo que nos comenta una persona del auditorio con relación a la clausura en algunas escuelas que ya se está dando, escuelas por supuesto públicas. Y bueno, ¿cómo le ha ido a los responsables de la industria de la construcción en Oaxaca? Hay que recordar que en esta administración, ¿cuáles han sido las obras más importantes que se han anunciado por parte del gobernador y la gente que forma parte de su gabinete? El llamado distribuidor vial de cinco señores, que no es más que un puente y un paso a desnivel. El polideportivo, el estadio de fútbol. El metrobús, el metrobús que por cierto está causando muchas afectaciones y que no se concluye, además accidentes muy muy fuertes por falta de señalamientos que no se colocan. ¿Cómo le ha ido a la industria de la construcción en esta administración? Se habla mucho de que la mayor parte de la asignación de obras se ha ido a empresas de fuera, empresas que no son oaxaqueñas y lógicamente esto rompe la cadena productiva en la entidad. Así es. Mira, fíjate, Juan Antonio, que efectivamente la industria de la construcción fue totalmente muy lastimada, con muy pocas oportunidades de trabajo. Efectivamente, en esta administración nosotros teníamos plena certeza y seguridad que el cambio de un gobierno iba a ser benéfico para la construcción. Sin embargo, los resultados y las estadísticas son todo lo contrario. Y estas estadísticas las puedes comprobar en el INEGI, donde tenemos la participación de las empresas locales y la participación de las empresas foráneas. Y te quiero decir que en porcentajes es un mínimo lo que tuvo participación a empresas oaxaqueñas y la mayor parte fue con empresas foráneas. Y por supuesto que esto lastimó considerablemente a la industria de la construcción local. Sin embargo, te quiero decir que las empresas oaxaqueñas siempre hemos sabido salir adelante. Primero, porque hay un gran compromiso de las empresas oaxaqueñas en cumplir en tiempo, en forma y en calidad de las obras y en tiempo récord. Sin embargo, esto verdaderamente no hemos encontrado el respaldo de los gobiernos para apoyar a la industria de la construcción oaxaqueña, dado que nuestras empresas, con tal de terminar la obra en tiempo, tienen que buscar créditos que no son bancarios, sino que tienen que ser en cajas de ahorro, y que esto ha lastimado mucho la economía particular. Sin embargo, te quiero decir que las empresas oaxaqueñas seguimos con el compromiso de responder al poco trabajo que existe en tiempo y calidad, a costa de que nuestras utilidades son pequeñas y a través también de créditos. Sin embargo, esto sí efectivamente ha sido un tema muy especial porque no hemos encontrado realmente el apoyo del gobierno del Estado en apoyar a las empresas oaxaqueñas. Estamos hablando de un 10% de asignación de obras a empresas oaxaqueñas. ¿Cómo la traduciríamos? ¿Qué tipo de obras más o menos son las que le han dejado a las empresas oaxaqueñas? ¿Y qué cantidad de obras son las que se han llevado las foráneas? Pues en realidad ahorita hablamos de prácticamente un 90% de empresas foráneas que tienen el grueso de las obras y como bien lo dicen las más importantes, ¿no? Al otro 10% prácticamente les han dejado las puras migajas porque no dejan de ser obritas chiquitas de drenajes, de pavimentaciones, de agua potable, cosas muy pequeñas que en realidad no abonan en gran cantidad a la economía de Oaxaca. A nosotros nos gustaría como Cámara que tuvieran un poquito de mejor operación en cuanto a las obras que están dando para que de esa manera puedan apoyar al sector de la construcción de Oaxaca que es el que hoy en día se ve más lastimado y es el que está sufriendo las consecuencias de todo lo que se está provocando a nivel de Estado. Oaxaca no ha tenido un crecimiento a la par con el crecimiento de su población y de la mancha urbana. ¿Era necesario construir en ese momento un estadio de fútbol como el que se construyó allá por el Instituto Tecnológico de Oaxaca y hacer ese polideportivo? ¿Eran necesarias estas obras? Yo creo que de alguna manera son necesarias, pero viendo precisamente la escasez de recursos para aplicarse en la obra en nuestro Estado lógicamente que hay mucha obra que es prioritaria y que sería de más beneficio y más derrama generalizada porque al final de cuentas estas grandes obras, como comentaban, fueron ejecutadas por empresas foráneas la derrama, pues lógicamente que no queda en la cadena productiva de nuestro Estado, ¿verdad? Todo este recurso pues sale del Estado. ¿Qué pasa con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? En esta delegación estamos hablando de 290 empresas afiliadas que son las que cumplen con sus pagos de impuestos, su generación de la economía en nuestro Estado, que están ubicadas con domicilios fiscales en nuestro Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que la contratación de la gente es igualmente, se contrata la gente de las diferentes comunidades, de las diferentes regiones, se genera y se queda el recurso en nuestro Estado. Después de golpeados, apaleados. Así es, así es. Apaleados. Los costos que se han tenido en estas obras como el distribuidor vial, el polideportivo, vuelvo a lo mismo, este estadio de fútbol, han sido costos que han superado el presupuesto inicial, que han doblado y en algunos casos casi hasta triplicado el presupuesto original. ¿Esto había pasado con empresas oaxaqueñas anteriormente? Es decir, ustedes cotizaban una obra y se mantenían con ese presupuesto. Sí. Mira, toda licitación de obra pública es primero una convocatoria para conocer el proyecto y después de ahí se hacen las propuestas económicas. Y una propuesta económica es precisamente a través de un concurso donde se define el presupuesto de la misma. Con eso te quiero decir que cuando ya se elabora un contrato es porque el monto queda fijo. Y por supuesto que solamente por cuestiones extraordinarias puede haber cambio de presupuesto o ampliación del proyecto. Pero tiene que respetarse ese presupuesto que hay, ¿no? Entonces, en estos casos yo creo que debió haberse llevado de esa manera. ¿Cuáles serían estos factores extraordinarios que en algún momento provocarían este incremento en el presupuesto? Mira, yo creo que la elaboración de estas obras magníficas que se hicieron prácticamente debieron haberse respetado los presupuestos. Ahí es donde nosotros, los oaxaqueños, yo creo que el pueblo debe conocer a fondo esta inversión que se hizo en cada uno de sus proyectos para que verdaderamente se analice. Si hubo incrementos en el costo de las obras, debieron haber sido casos excepcionales que deben de darse a conocer. Yo por el momento no desconozco que haya habido casos extraordinarios para que los presupuestos se eleven, ¿no? Por supuesto que arriba del contrato de obra que se tenga. Sin embargo, pues eso yo creo que en su momento tendrá que revisarse a fondo. La transparencia es uno de los factores que se le demandan a los gobiernos casi como una de las prioridades para poder tener la confianza de la ciudadanía. ¿Ustedes consideran que ha habido transparencia en estas obras que se han realizado? Pues yo considero de alguna manera que no se ha hablado al 100% con la verdad desde el punto de vista que hay muchos datos que desconocemos. Nosotros incluso como Cámara tenemos muchos datos que no sabemos en realidad si son ciertos o de qué dependen. Sin embargo, nos gustaría que todo lo que se dé en un momento dado de obra y que sea lo que se esté aportando para el sector de la construcción, pues sea algo que todo mundo tenga conocimiento de qué es lo que se va a hacer y sobre todo con transparencia, ¿no? Que sea algo consensado, que sea algo que ya se haya en un momento dado publicado y que todo mundo sepa cómo y en qué condiciones se va a hacer. ¿En algún gobierno pasado se había presentado una situación idéntica a la que están viviendo ustedes? Definitivamente creo que no había sido de tal magnitud. Por lo general siempre ha habido obras y siempre vienen empresas foráneas y es normal porque hay obras que es conveniente también que tengan la participación, ¿verdad? Pero en esta administración definitivamente se incrementó mucho el acceso a empresas foráneas, dando como resultado de que fue muy mínima el porcentaje de inversión que se pudo llevar a cabo por empresas locales. ¿2006 les afectó? Totalmente. Yo creo que ahorita es el año que va a ser más crítico para toda la industria de la construcción. Primero porque tú sabes que el presupuesto que se ejerce del gobierno del Estado, prácticamente nuestras empresas de la construcción dependemos de ese presupuesto. Quiero decirte que toda la obra pública, prácticamente el 90% es donde participamos las empresas de la construcción. Un 10% que es iniciativa privada y desafortunadamente en Oaxaca ya ves que no tenemos industria, no hay una gran inversión como para que la construcción se enfocara a la parte privada. Y esto definitivamente pues es la parte preocupante, primero. Segundo, tuvimos también este año electoral, donde todo el mundo sabe que este proceso prácticamente impide que haya licitaciones de obra. Y por lo tanto, prácticamente desde enero a la fecha, apenas creo que han salido algunas licitaciones. Y eso primero nos afecta, que son seis meses donde se estatiza todo lo que es la obra pública. Y si le unamos ahorita el problema magisterial con el gobierno, prácticamente estamos en una situación en bancarrota. Y esa es la parte que más nos adolece, nos pega, porque definitivamente nosotros dependemos de la economía del gobierno federal y estatal, y también del municipal. Sin embargo, con este problema que se ha presentado, pues tenemos ahorita una total estatización, porque no tenemos comunicación, no tenemos las obras que se iniciaron, están paradas, no ha faltado pago de recursos, de estimaciones que están en proceso, y que ahorita con este problema prácticamente estamos paralizados totalmente. Y eso estamos a seis meses. Si proyectamos seis meses adelante, viene el cierre de un gobierno del Estado, que seguramente en el mes de agosto se cierra toda la administración, y qué va a suceder, que van a haber obras que no se van a terminar, y recurso que se va a regresar porque no se está aplicando. Esa es la preocupación que tenemos, que vemos un año incierto totalmente. Y con un problema que se está viviendo, por supuesto que esto nos está afectando a toda la economía del Estado. Pero en nuestro sector, pues te vuelvo a repetir que sí es muy difícil que se pueda regularizar la economía, y es ahí donde vemos un grave riesgo de cierre de empresas constructoras en Oaxaca, y por supuesto que va a haber también un déficit en la economía de todos los trabajadores de la industria de la construcción. Y no se hable también de la cadena productiva, que también ahorita ya tiene pérdidas. No hay materiales de construcción, todo el mundo ya sabe que todos tenemos créditos hasta la cadena productiva, pues también depende también de las grandes empresas para poder adquirir que todo sea crédito. Quiero decirte que esta cadena se está siendo verdaderamente afectada. Tú vas a las tiendas comerciales de materiales de construcción y te vas a dar cuenta que la situación para otros empresarios es verdaderamente preocupante. ¡Qué barbaridad! Vaya panorama que tenemos, auditorio. Hacemos una pequeña pausa, regresamos en unos instantes a Espacio Ciudadano. Transmitimos en el canal 152 de Easy y a través de internet www.mvmtelevisión.com. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!